Si piensas que crear empleo es lo primero Si te preocupa tu futuro y el de los tuyos Si estás pensando en un futuro mejor Es tiempo de unir fuerzas Tu futuro, el futuro de los tuyos se decide cada vez más en Europa Temas tan importantes para tu bienestar Como la creación de empleo, el progreso económico y tu calidad de vida Están ahora en juego Europa es un desafío para todos nosotros Y una oportunidad de conseguir el mayor progreso para nuestros pueblos Modernizando nuestras industrias Mejorando aún más nuestras carreteras, trenes y aeropuertos Impulsando una mejor formación para nuestros jóvenes Para que podamos ser protagonistas en Europa El conseguirlo depende de nosotros mismos Si unimos nuestras fuerzas Si trabajamos conjuntamente Seremos capaces de lograrlo Para eso tenemos que estar presentes Con la mayor fuerza posible En el Parlamento Europeo Directamente, sin rodeos Es tiempo de unir fuerzas Por ello, te pido el voto para coalición nacionalista Yosuyón Imad Encabeza la lista de coalición nacionalista al Parlamento Europeo El 12 de junio Ayúdanos con tu voto A defender lo tuyo en Europa Vota coalición nacionalista al Parlamento Europeo Directos a Europa En tu, en tuiza En tuiza En tuiza En tuiza Yosuyón Imad